Pues nada, ya estamos en el World Congress de Barcelona 2022. La cosa pinta bastante mejor que el año pasado con diferencia. Esa es la historia. Quizás no sea como el de hace de tres años, pero veo ya stands que el año pasado no estaban. Sí tenemos el de ZTE, que el año pasado tenía un buen stand. De hecho, un poquito más grande, no, más o menos igual. Nunca ha faltado esta marca en el World Congress de Barcelona. Y ahora vamos a ir hacia uno de los lados del pabellón 3, donde nos encontramos con otra de las marcas típicas del Mobile, como es Qualcomm, que como sabéis es una de las marcas que nos traen los procesadores Snapdragon para móviles y que es tan importante, que de hecho en este año estrena el Snapdragon 8 Gen 1, que es el chip para móviles de gama alta. Recordaros que es un video 360, cuando lo estéis viendo en 360 y que podéis pulsar en la pantalla de vuestro smartphone o podéis desplazar el cursor para echar un vistazo a la vista, a cualquier vista, vaya. Tiene solamente lo que lo que podáis ver justamente ahora. A mi izquierda tengo el stand de Vodafone, una de las operadoras también de referencia en el mundo de la telecom. A mi derecha está Intel, que es un stand bastante más pequeño de lo que yo estoy acostumbrado a ver en este mobile. De hecho, se haré mucho de menos a una persona que ya no está con nosotros, que era de prensa de Intel y que, bueno, siempre era un placer verlo aquí y es daño y ya a partir de ahora no voy a poder verlo. Continuamos el paseíto y nos encontramos... justo delante tengo el stand de Nokia y a mi lado, a la izquierda, está el de Xiaomi. Voy a pasarme un poquito por el stand de Xiaomi. Que no falla en esta edición. De hecho, el miércoles tengo que venir aquí para ver uno de los gadgets de Xiaomi. Un perrito de una generación que, por lo visto, va a estar en exclusiva en Europa. No está mal el stand de Xiaomi, bastante llamativo. Y justo delante tengo pues a Nokia. Pues no es la Nokia que todos conocemos de hace años, sino que es la Nokia de redes. Nokia Networks. De hecho, si lo recuerdas, los móviles Nokia están bajo la empresa HMD Global, que no sé si tendrá stand en esta ocasión, en este mobile. Tendré que descubrirlo porque acabo de llegar justamente ahora. Y voy a ver si en este rinconcito de aquí... No, eso es... Ah, bueno, sí, 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 sí. Justamente, aquí tenemos un apartado con los móviles Nokia. Efectivamente, donde están cada año, justo al lado, donde están de redes, ¿no? De lo que es la empresa que se dedica a redes. Bueno, tendremos que pasarnos para, para ver las últimas novedades de la marca. Está licenciada, de hecho, la marca Nokia está licenciada para HMD Global. Y ahora ya abandonaremos este... esta parte del pabellón para irnos a la otra parte en la que me ha parecido ver a Oppo. Aquí tenemos un stand de Fisker. Aquí hay un coche desmontado. ¿Es posible que sea algo de vehículos eléctricos? Sí. All electric, hasta 630 kilómetros de autonomía. Pues no está mal. El cacharro tiene... tiene buena pinta. Tendremos que pasarnos en el tiempo libre por este espacio. Tiene prometido allá. En fin, voy a continuar mi paseíto para que veáis un poco el... el mobile por dentro, el pabellón 3 en esta ocasión. De hecho, dentro de un ratito tengo la presentación de Realme en el mobile del G2 Pro. Y detrás, en vuestro canal, me he encontrado con Pilar Eneri, una de las periodistas que... bueno, que me he encontrado siempre en viajes y siempre en mobile. Y nada, para no interrumpir un poco... Para interrumpir esto, le he mandado un beso. La verdad es que tiene otra pinta el mobile de este año. Tiene más vida. Ya en el transporte público había más gente, bastante más gente. Y esto está pues en su trayectoria. Si echas un vistazo al vídeo del año pasado, verás que... es que no tiene nada que ver. Y esto estaba súper vacío. Era... era muy triste. Pero este año ya hay mucha, mucha más vida. Y de hecho había... había planteado sólo venir un día. Pero si esto... está como está, es posible que me... que me venga un día extra porque... creo que merece la pena echar un vistazo más... más a fondo. O eso, o estarme hasta el final del día. y aprovechar hasta... hasta el último minuto. Bueno, ahora estamos ya en la otra parte del pabellón. Tenemos... bueno, vamos a... viennos para un lado que está el stand de Microsoft. Si te acuerdas, Microsoft estuvo... eh... bueno, compró... eh... la parte de movilidad de móviles Nokia hace años. Eh... cuando querían en Nokia revitalizarse con Windows Phone. Eh... fue una cosa que no... no funcionó. Y... igualmente en mi canal sabes que tengo algunas retro reviews de móviles Lumia muy interesantes. Que os recomiendo que... que les hayáis utilizado. A mi izquierda tengo el stand de FK Telecom. Otra de las... compañías que nos fallan en este... de los Mobile World Congress de Barcelona. De hecho hay una... un artilucio aquí. 4D metaverso. No sé, al final... en este móvil vamos a ver muchas cosas interesantes. Así que... bueno... ya nos pasemos por aquí a ver qué edición nos ofrece. Continuemos. Delante tengo el stand de Samsung. Yo pensaba que este año Samsung no estaba. No sé por qué. Eh... pero tenía la idea de que no estaba. Y sí que estaba. Eh... con espacios muy abiertos. Esto no sé si... no, aquí no hay zona demos por lo que veo. O a lo mejor hay una zona demo para periodistas en la parte de atrás. Que también es posible. Bueno, esto es un espacio... Supongo que habrá varias presentaciones. Veo que hay bastante scoops aquí en el suelo. Y... es posible que haya unas presentaciones en las que pueda existir. En fin, veremos. Telefónica... a... en la parte izquierda. Bueno, a mi izquierda básicamente. Aquí hay... algo peculiar. El 5G VARMA. Bueno, otra cosa interesante que habrá que investigar o ver de este pavión. Orange y Deutsche Telekom. Otros stands coloristas... grandes. No están mal. Están bastante bien. Deutsche Telekom la suelo ver yo en Berlín. En el IFA de Berlín. También está aquí. Y por lo visto Orange tiene preparado aquí una atracción. Remote Reality Racing with Orange 5 Zelda. Bueno, veremos qué es lo que nos quiere ofrecer Orange en esta ocasión. Vamos a ver... UVM World. Madre mía. Yo estuve yendo a... al UVM World durante muchos años. Una feria tecnológica que me llamó siempre mucho la atención por el gran desarrollo a nivel de cobertura de... de red para periodistas y para acceso a... bueno, a cualquiera que necesitara pues... subir o descargar archivos desde la propia feria. Fue increíble. La experiencia muy buena. UVM World. De hecho, una curiosidad. El antiguo CEO de UVM World es el actual CEO de Intel. Que de hecho, Pat Helsinger, si lo pronuncio bien, es o fue un trabajador de Intel durante muchos años. Luego se pasó entre otras compañías a UVM World, que estuvo muchos años, y volvió a Intel. Dell Technologies también está aquí. Un stand... bueno, Dell, yo solo la conozco por los ordenadores que podías montarte online. Y Oppo. Aquí está Oppo. Efectivamente, Oppo no podía faltar. Está siendo ya una marca de referencia en móviles y ha estrenado el Oppo 5X5. Que, como sabes, es uno de los gama alta a tener en cuenta. De hecho, lo estoy viendo ahora que están haciendo una demo en el stand. Y habrá que verlos. Y una cosa curiosa. Mira, hay un pequeño espacio dedicado a OnePlus. Porque OnePlus ya no es tan independiente como antes. Ahora ya forma parte de Oppo. Oppo, ya mi OnePlus, le veo a otra marca, vivo. Están dentro del abanico del grupo BBK. Por si no lo sabías. Y aquí, efectivamente, está este pequeño stand, un espacio para OnePlus. Donde, pues, se ven las últimas novedades entre ellas, el smartphone que presentó el OnePlus 10 Pro. Así que, nada, este pequeño espacio para OnePlus dentro del stand, que no está mal de Oppo. Así que, nada, ya está. Yo os lo que, este pequeño clip en el que os quería mostrar un poco el pabellón 3, que es el para mí más importante y destacable. Me voy a ir zumbando a la presentación de Realme, que es a las 10. Y, nada, me gustaría hacer algún vídeo más 360, en el que os pueda contar, pues, más cosas que vaya viendo durante la feria, si puedo. Y, ya está. Espero que haya disfrutado este vídeo 360, y nos vemos en el próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!